Hola, soy de la 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 No me extrañe tu presencia Casi siempre está conmigo Te saluda una vida Ese encuentro es una Hola, soy de la Esa noche te esperaba Aunque no me digas nada Esta grande mi tristeza Ya conoce mi dolor Hola, soy de la Pues verás Yo sé, soy de la Mano herido Que lloramos un día ¿Por qué no puede orar? Y por eso no confío Que lloramos un día Y por eso no confío Y por eso no confío No confío ¡Y por eso no confío Y por eso no confío Y por eso no confío ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!